Real, Mecanismo Nacional de Derechos Humanos y Periodistas, ¿protege o destruye? El Mecanismo Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en México protege o destruye a sus beneficiarios. Fue creado para cuidar, proteger y dignificar al beneficiario. O en realidad, en su afán de proteger, lo que ha hecho ha sido destrozar, desarticular, callar, aprisionar y aislar lo suficiente al defensor o al periodista para que se vuelva infuncional y a su retorno esté tan destruido, arrasado, desarticulado y sometido y afectado que no pueda retomar sus acciones como antes de cuando tuvo que ser o que tuvo que desplazarse. El 25 de junio del 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas instrumento jurídico que es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República y tiene por objetivo establecer la cooperación entre la Federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, la integridad, la libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el mismo periodismo. Esta ley crea el mecanismo tal cual como lo señala nuestro artículo primero de la citada ley. Los beneficiarios del mecanismo son diversos y vivimos realidades totalmente diferentes unos de otros los cuales hace muy complejo establecer una política pública tan plural como incluyente que permita dignificar a todas y todos los que requieren y son beneficiarios. Un común denominador es el enorme desprestigio que los agentes agresores construyen contra todas y todos en el momento que fuimos agredidos, cuando intentamos volver a construir procesos y cada vez que nos buscamos volver a fortalecer. Porque los agentes agresores lo que menos necesitan es ver a los defensores y periodistas fuertes. Lo que buscan ellos es tenernos sometidos constantemente. Lo que ya de entrada no nos permite encontrar empleo ni manera inmediata ni en el futuro. Incluso en organizaciones de periodistas como de derechos humanos somos cuestionados y se nos cierran las puertas derivado de esas campañas de desprestigio que hemos sido víctimas. Siendo sistemáticamente señalados, despedidos, denigrados, sometidos por esos falsos señalamientos debilitándonos enormemente en nuestro actuar como defensores o periodistas. Otro punto común es que nada, absolutamente nada, será igual que cuando pasó el acto que motivó ingresáramos al mecanismo de protección. Pero nadie, absolutamente nadie, nos lo dice. Siempre estamos pensando en regresar, imaginando que no será muy diferente de cuando nos fuimos o que por más diferente que sea, siempre tendremos a nuestras redes de protección y de seguridad. Lo cual es totalmente falso. Al final, casi todos se van y casi nada es igual de cuando te fuiste. Y este mensaje es precisamente para ti, para el que estás desplazado y nadie te lo ha dicho. Nada será igual. Aunque a la distancia parezca que todo sigue pareciendo igual, nada lo es. Existen dos tipos de beneficiarios. Unos, los que por el nivel de riesgo no fue necesario su desplazamiento y que se les otorgaron medidas ordinarias de protección y que van desde el botón de pánico hasta el apoyo para la infraestructura de seguridad en sus domicilios como en sus centros de trabajo. Así como otro tipo de seguridad. Los cuales, por cierto, han sido muy criticados pues el mecanismo no les otorga los niveles de protección que realmente requieren y que ha motivado desde amenazas, agresiones y hasta la muerte de varios de los ya beneficiarios del mecanismo. Los cuales, supuestamente no les debería de haber sucedido ya nada. Lo cual evidencia que algo está fallando y la falla es muy grande. Puede ser la falta de articulación entre la federación, los estados y los municipios o tal vez la profundidad, transversalidad y compromiso que genera verdaderas políticas públicas que busquen romper con la violencia que se vive en el país. Medidas que tendrían que estar generadas a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, no existen o por lo menos su servidor en calidad de beneficiario no las conoce. Los otros beneficiarios son aquellos que fuimos o somos desplazados y que tuvimos que estar fuera de nuestro domicilio. Una temporada que incluso hasta el día de hoy siguen sin poder regresar a sus lugares de origen por razones de seguridad. Y son estos a los que me quiero referir en este artículo. Se trata de defensores de derechos humanos y periodistas que por el nivel tan alto de riesgo en el que se encuentran se vieron en la necesidad de salir de sus lugares de origen y tener que salirse solos o incluso con su familia. Salida que no es planeada, que no se organiza, que incluso se quedó el plato de sopa o la ensalada en la mesa. Que uno sale de la casa sin maleta, sin celular, porque sabe que te están rastreando. Y a nadie le dices que te vas a ir ni por dónde te vas a ir porque temes que esa persona informe o lo pongas en riesgo al avisar. Sales sin dinero, sin poder usar tarjetas. A veces no sabes ni a dónde ir. Solo sabes que te tienes que ir porque si te quedas, en el mejor de los casos te van a meter a la cárcel. Pero también te van a desaparecer, incluso matar, simulando algún robo que salió mal. Hay quienes no lo logran y hoy han muerto. O están desaparecidos, o estuvieron o siguen en la cárcel. Y muy pocos terminan sumándose, mediante medidas extraordinarias, al Mecanismo Nacional de Protección. Y quienes recibimos este beneficio somos muy pocos. Y en realidad corresponde a un esquema sistemático de privaciones. Pues tal cual, como me lo dijeron a mí, del lugar que me asignaron yo no podía salir. Nadie podía saber dónde estaba. Tenía que estar casi casi encerrado en mi cuarto. Y así fue como iniciaron mis problemas con el peso, que hasta ahora no he podido controlar. Por el encierro, el abandono del mecanismo, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, incluso miedo a socializar. Viéndome obligado a tener que escapar del refugio en el que viví, para encontrar una casa de resguardo que me permitió desconstruirme, vincularme y socializar nuevamente. Sin embargo, nadie ni nada me preparó para el reingreso al lugar de origen. Y este ha sido el verdadero infierno. No lo fue solo la persecución. Tampoco lo fue el encierro que intencionalmente el mecanismo hace con todos. El verdadero infierno fue regresar a casa pensando que todo sería igual cuando nada lo fue. Su servidor, durante el tiempo que estuve desplazado, tuve el mejor apoyo psicológico. Para entender mi desplazamiento, mi aislamiento, que por cierto, no fue otorgado por el mecanismo, sino por la organización de la sociedad civil de la que somos aliados. Pero nadie me preparó y nadie está preparando a los desplazados cuando regresan a sus lugares de origen. Pues mientras están desplazados, la lucha sigue. Se genera una especie de espejismo de lo que en realidad está pasando. Pero al regreso, todo se pone en blanco y negro. Y lo enfrentas solo. Un mundo volcado en tu contra. Y sin redes de protección y seguridad y de apoyo. Pues al regreso, se vuelve realidad la pérdida de todo. Amistades, ingresos, trabajo. Te aíslas y te aíslan tu entorno. Tratas de reconstruirte bajo arenas movedizas, pues nada es igual. Y cuando lo dejaste la última vez, y ese mecanismo, ni las organizaciones de la sociedad civil, ni el mismo beneficiario, ni su familia, está preparado para enfrentar esto. Preguntarnos cuántos suicidios desactivados y personas que se han perdido una vez que retornaron. Pues es un infierno el que hoy en día y tal vez estamos viviendo todos después de su desplazamiento. Pues nadie pone atención a esto. Ya sea la comisión de atención a víctimas y mucho menos el mecanismo de protección. Es imposible que también los mecanismos de protección local hagan algo. De verdad, hace falta que acciones se realicen para rescatar a la sociedad y reingreso a la sociedad a todos los defensores y periodistas desplazados. No podemos seguir en esta dinámica porque somos los invisibilizados de las acciones que estamos viviendo. Muchas gracias.